Bueno chicos hoy les voy a mostrar dos zapatos que me compré o es de Nike, bueno, de diferentes así este es de Nike, ahí ven cool, no lo voy a usar para el colegio obviamente lo voy a usar para salir, cosas así y la otra, no sé, me dijo algo de mi papá que de otra y estos son para el colegio, los puedo usar para cualquier deporte de salir también son estos azules estos azules la verdad, me gusta que tengan como aquí si lo pueden ver y me gusta que tengan ese diseño de estrella ahí y que tengan como este vacío esto es un poco mal, pero bueno chicos son para correr y eso y bueno, para el porte y me voy a comprar los botines de fútbol cuando me uno en equipo de chicas de fútbol, bueno, adiós